Hola a todos. Bueno, continuamos con nuestras capacitaciones sobre producto. Esta vez el turno le corresponde al alambre Naxi y al alambre Bullion. Recientemente nos llegó esta importación de este producto, del alambre Naxi, pero ya hemos venido trayendo lo que es el alambre Bullion suave y lo que es el rebordeador o el alambre Bullion duro. En la página podemos ver estos productos por cordón, hilo alambre, alambre Bullion, cable francés. Entonces acá vamos a ver el alambre Bullion suave que sirve para rellenar, el alambre Bullion duro que sirve de reborde y lo último que nos llegó que es el alambre Naxi que también sirve para rellenar. Si le damos clic a cada una de las categorías o subcategorías vamos a ver los colores que nosotros tenemos disponibles. Este producto normalmente lo estamos vendiendo por paquete de 5 gramos. La presentación del producto viene en unas tiras más o menos de unas 14 pulgadas que viene siendo un poco menos de 40, viene siendo más o menos unos 35 centímetros en tiras sueltas y lo que nos sume más o menos un peso aproximado de 5 gramos es lo que nosotros estamos vendiendo. El alambre Bullion suave es un alambre que es muy maleable y es como si fuera una espiral y como les digo se utiliza para rellenar. Ya vamos a ver las aplicaciones. También tenemos el alambre Bullion duro que este para usarlo hay que estirarlo. Denme un momento por favor acá, más bien ubicamos acá el alambre Bullion duro que es para rebordear y para aplicarlo hay que estirarlo levemente y esto básicamente nos sirve para contornear toda la parte del bordado que vayamos a realizar. El uso principal del alambre Bullion, el Naxi, el alambre Bullion suave y el alambre Bullion duro es básicamente bordado en la técnica de Embroidery. Embroidery o bordado más bien significa, es la traducción de Embroidery al español. Listo, entonces acá nosotros ya vieron, ya les mostré en dónde lo podemos ubicar. Este insumo o este producto nosotros lo hemos desarrollado por solicitud de las profesoras porque es difícil o era muy difícil de conseguir acá en Colombia. Ya solamente una compañía en Bogotá que se llama Maca lo traía, digamos que la especialidad de Maca es traer todo lo que son insumos para bordado. Nosotros desde más o menos hace casi un año hemos venido desarrollando la técnica de Embroidery porque vemos que hay una tendencia muy fuerte en esta técnica y a nosotros nos favorece mucho porque mueve muchísimos insumos. Ya vamos a ver las aplicaciones y vamos a poder identificar todos esos insumos que mueve. Entonces, acá en la última publicación que hicimos de Instagram, estamos anunciando la llegada del alambre Naxi que nos llegó recientemente en diversos colores. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el alambre Naxi y el alambre Bullion redondo? Que el alambre Naxi es un poco más cuadrado y es como diamantado. ¿Diamantado qué es? Es como si estuviera limado. Ese diamantado o ese limado genera un poco más de brillo. Entonces van a ver esa característica. Este alambre Naxi frente al alambre Bullion redondo tiene esa característica que brilla un poco más por ese diamantado que tiene. O ese limado que tiene pues que hace que brille un poco más. El uso más simple del alambre Bullion, lo podemos ver. Aquí estamos viendo un post de Gillers, donde el alambre se utiliza en las terminaciones. Pero digamos que ese es el uso más simple, donde nosotros, como el alambre, el Bullion es como un alambre enrollado en espiral, por el medio uno le puede pasar hilos. Y el uso más simple es utilizarlo en terminaciones como esta. Pero tiene unas aplicaciones un poco más, digamos que elaboradas, que es en el bordado. Entonces esto es un blog donde en Gillers muestran el uso del alambre Naxi o el alambre Bullion para hacer terminaciones. Y simplemente le da un poco mejor de presentación a esas terminaciones para que no se vea el hilo o para que no se vea la guaya. Por el contrario, se vea este producto que es mucho más ornamental y embellece de alguna forma las terminaciones. Pero pues hay unas utilizaciones mucho más complejas. Vamos a ver algunos perfiles de Instagram. Esta técnica nosotros la hemos visto, la venimos siguiendo desde hace más de un año. Y dentro de los objetivos de Carol es desarrollar la técnica en Colombia. Y para poderlo lograr, necesitamos traer todos los insumos. Cada uno de los insumos, porque como vemos acá, como podemos identificar, mueve cualquier cantidad de productos. Mueve, por ejemplo, lo que son rondelas, mueve mostacillas, mueve, aquí podemos ver como una especie de tilas, mueve cristales con sus cajas, con las cajas de bordado, mueve lentejuelas, mueve perlas. Aquí pueden ver ustedes todos los usos que el strass también lo mueve. Todos los usos que tiene este alambre o todos los usos y los insumos que se utilizan para el desarrollo de la técnica de embroidery, que inicialmente, digamos que en términos de bisutería, la hemos trabajado para el tema de broches. Pero, pues, es una de las tantas aplicaciones porque esto, recuerden que embroidery significa bordado en español y con esto también se hacen una cantidad de bordados interesante. Entonces, acá vamos a ver, por ejemplo, en este video, estamos viendo cómo se parte el alambre y se hace como una especie de terminación, como lo podemos ver acá. Esto es con aguja de hilo, es una técnica de bordado. Este, por ejemplo, es el alambre bullón suave. Aquí estamos viendo la aplicación del alambre bullón suave y estamos viendo una aplicación como hace un símil de un trenzado para hacer este tipo de accesorio. Acá vamos a ver de pronto, en este hubo, vamos a ver esto que ustedes ven acá es el alambre hard bullón o el alambre bullón duro que es el que se utiliza para rebordear. ¿Ya? Este tipo de aplicación, por ejemplo, no se puede hacer con el alambre bullón suave ni con el Naxi. Hay que hacerlo con el alambre bullón duro para hacer todo lo que es el rebordeado. Aquí, pues, en este perfil, esto es Magic Brush, un perfil de una cuenta de Rusia. Podemos ver, pues, como todas esas aplicaciones. ¿Ya? Miren acá, por ejemplo, el alambre hard bullón. Ven la aplicación de los cristales, vemos los settings, vemos perlas, vemos lentejuelas. Entonces, miren todo lo que se mueve alrededor de la técnica. Vemos mostacillas, ¿ya? Vemos rondelas. Todo lo que tenga una perforación es susceptible de ser usado en el desarrollo de la técnica de embroidery. ¿Ya? Acá vemos otro perfil. Bueno, este es el que estamos viendo ahora. Acá vemos otro también. Este se llama KSI, by KSI. Miren, por ejemplo, que esto se trabaja con la parte de tambor. También. Al fondo ven los cristales con las cajas. ¿Ya? Y aquí vemos el alambre bullón como protagonista en el contorneado de este tipo de accesorios. Acá, por ejemplo, vamos a ver aplicación del Naxi en ornamentación, en bolsos, en carteras. Ya, por acá vimos, vamos a ver una chaqueta también. Pero miren toda la aplicación que tiene. Si ustedes colocan la palabra Naxi Embroidery en Pinterest, van a poder encontrar una cantidad de ideas bastante extensas en aplicación de la técnica en, pues, aquí estamos viendo más que todo en bordados o en ornamentación de carteras. ¿Ya? Esta técnica es muy utilizada en la India y en Pakistán. ¿Ya? Para todo lo que son accesorios, es muy utilizada en la India y en Pakistán. De hecho, el nombre Naxi viene de los indios. ¿Ya? De los indios de la India, no de los indios de Latinoamérica. Listo. Acá vemos también otro canal donde podemos ver aplicaciones de la técnica Embroidery y el alambre bullón rebordeador, el alambre bullón suave son siempre protagonistas en la aplicación de la técnica. Listo. Nosotros, hace unos días, sacamos un blog donde hablamos sobre la historia a manera de crónica del Embroidery. ¿Ya? Les invito pues para que lo lean, para que lo revisen. Lo van a encontrar en comunidad.carolshop.co y se llama Blog Embroidery Una historia contada con aguja de hilo. Esto fue producto de una investigación que hizo Jessica y pues vemos un poco cómo se ha venido desarrollando la técnica desde tiempos atrás. Esto es como una herencia cultural en los países de Europa para el tema de todo lo que es el bordado y es una técnica pues pasada de generación en generación. Listo. Entonces, es una historia muy bonita. Acá en Colombia recientemente hay marcas como Color de Esperanza, la profe Fai Gallego ha venido trabajando mucho la técnica y montaron un emprendimiento basado en esta técnica y es con un impacto social bien, bien interesante. Listo. Entonces, este es el alambre NAXI. Como les digo, lo pueden encontrar acá en la página. nosotros es importante que en las tiendas desarrollemos los cursos con las profesoras. Acá en el blog de Carol, si ustedes vienen acá por Carol Academy Directorio de Profes, ustedes acá al lado izquierdo pueden mirar los diferentes filtros que hay de las profesoras y seleccionamos Embroidery, vamos a poder ver cuáles son las profesoras que manejan la técnica. Entonces, Adriana Guzmán en Barranquilla hace unas cosas espectaculares. Vamos a darle un vistazo al perfil de Nana Guzmán, creo que es. Vamos a buscarlo acá. Ella es una maestra en el desarrollo de la técnica. Esta profe es de Barranquilla, ella utiliza mucho más, mucho pues la técnica también de, utiliza mucho mostacillas y es una maestra en esta técnica de Embroidery. Vamos a ver aquí algunas de las bellezas que esta mujer hace. Entonces, miren, ya aquí vemos la aplicación del Embroidery y ella ha utilizado el rebordeador, utiliza mostacillas, utiliza los cristales. Entonces, con ella en Barranquilla podemos empezar a popularizar la técnica. Ya en Bogotá hemos venido trabajando mucho el tema en la tienda de Cali Norte con la profe Fay Gallego. Ya, démosle una mirada por acá. A ver, acá están las profes. Con la profe Fay Gallego, ella es una maestra también para esto. Lina Pavo Balmario, pues ella no está, no puede dictar clases en ninguna de nuestras tiendas, pero ella también maneja la técnica. Mela Franco también la maneja. Mela es una consumidora de este producto y nos ha ayudado mucho, por ejemplo, para que en la Casa de las Piedras en Bogotá se dicten estos talleres. Angélica Mejía ahorita está en el Huila, ella está dando clases en una universidad de toda la parte pues de bordado. Es una maestra en bordado, maneja la técnica, maneja el producto. La profe Dora también lo ha venido manejando. Bueno, Pilar Morales maneja mucho la técnica de bordado. Lunevil que también utiliza este tipo de insumos. Sonia Cáceres también maneja mucho la técnica y como les mencionaba Fay Gallego. Entonces, esta técnica es una técnica que llegó para quedarse así como todo lo que son tejidos en Miyuki. ¿Qué hace Carol o en qué ha contribuido Carol a la popularización de todas estas técnicas? Precisamente en el desarrollo de las herramientas y en el desarrollo de las materias primas necesarias para ornamentar y embellecer todas estas aplicaciones. Entonces, digamos que para poder que una técnica crezca, que una técnica se desarrolle, hay dos componentes bien importantes. Uno son las maestras, ya las personas que pueden de alguna forma multiplicar el conocimiento como son las profesoras de Carol Academy y por el otro lado son los insumos. Ya, digamos que ambos son igual de importantes porque sin el desarrollo de estos insumos pues es muy difícil lograr embellecer las creaciones. Entonces, esto es algo que en lo cual nosotros como Carol tenemos claro, hace parte de nuestra estrategia, hace parte de escuchar a las profes cuáles son esos insumos porque ellas son las maestras, ellas son las que nos enseñan a nosotros y nos dan las indicaciones de qué debemos de traer para que la técnica tenga un crecimiento y se logre establecer. Ya, estos no son modas, estos no son modas, digamos que el Embroidery es una técnica ancestral que lleva muchísimos, muchísimos años que apenas acá en Colombia la venimos a aplicar y digamos que anteriormente estaba muy limitada al uso de hilos, de hilos y lentejuelas o canutillos, pero ya con la introducción de las estradas, con la introducción de las perlas, con la introducción de los cristales, con sus settings, con la introducción del Naxi, obviamente el nivel de creatividad o los recursos para el desarrollo de la técnica se incrementan y se pueden lograr cosas tan hermosas como lo han venido logrando las rusas con toda esta cantidad de creaciones tan espectaculares. Ya, eso es lo que nosotros en Carol como facilitador del desarrollo de este tipo de técnicas contribuimos a todo el ecosistema de emprendimiento. Ya, esto nosotros lo tenemos muy, muy claro y por eso digamos que el desarrollo de la técnica es todo un proceso de investigación y un proceso de indagación y en algunos casos de error y ensayo en el cual la información que nos entregan las profesoras para nosotros es un recurso súper, súper importante. ¿Listo? Bueno, con esto finalizamos esta capacitación, no sin antes darles un recorderis de dónde encontramos los productos. Recuerden que tenemos el alambre bullón suave, ya, el alambre bullón suave vamos a verlo acá. El alambre bullón suave es este con el cual hacemos este tipo de aplicaciones y que podemos cortar. Ya, acá tenemos los colores viene funcionando muy bien. con este mismo alambre bullón suave también podemos hacer este tipo de terminaciones, ¿no? Con el Naxi y con el suave y el rebordeador que es de pronto el más usado con el cual contorneamos las piezas y así logramos este efecto. ¿Ya? Algunas profesoras utilizan o hacen el rebordeador con el coil, entonces con el alambre de calibre de 30 y con el coiling hacen el espiral y crean su propio rebordeador pero digamos que estaríamos limitados por los colores que nosotros tenemos del alambre ¿ya? Porque tenemos rosado, plateado y dorado y algunos en otros colores y tiene pues el componente adicional que hay que empezar a hacer esa labor manual de enrollarlo pues ya nosotros resolvimos eso trayendo estos alambres el material base es un material de cobre ya que tiene un galvanizado eso es básicamente pues el la composición del del naxi y del rebordeador y el alambre suave y por último vamos a ver acá aquí vemos entonces el alambre rebordeador que hay algunos colores y el naxi que fue el último que nos llegó ¿ya? ¿cuál es la diferencia del naxi? recordemos ese diamantado y esa forma cuadriculada que puede llegar a tener este alambre que tiene un efecto de mayor brillo o sea el diamantado es como si estuviera recuerden tuviera un limado ¿listo? bueno con esto terminamos la capacitación en producto correspondiente a los alambres bullón y espero que apliquemos este conocimiento en la atención con nuestros clientes cuando tengamos algunas inquietudes que recibamos de parte de ellos muchas gracias y hasta la próxima